En este nuevo vídeo tutorial de Excel veremos cómo inmovilizar fácilmente cualquier fila o columna para visualizar fácilmente el contenido de nuestra hoja de cálculo. Este caso suele aplicarse en tablas de grandes dimensiones que superan el tamaño de nuestra pantalla y para las cuales nos tenemos que desplazar. Vemos que cuando nos desplazamos típicamente perdemos la referencia del encabezado o de la fila izquierda. Para ello lo que haremos es utilizar la pestaña vista y dentro de la pestaña vista la función inmovilizar paneles. Dentro de inmovilizar paneles tenemos tres opciones, una un poco más genérica, inmovilizar paneles que veremos en última posición y luego inmovilizar la fila superior o la primera columna. Vamos a probar a inmovilizar la fila superior. Vemos que aparece una línea negra separando la fila 1 del resto y ahora cuando nos desplazamos hacia abajo la fila 1 queda bloqueada. Viendo siempre en primer lugar el contenido de tabla, cantidad, precio unitario, precio total, nos podemos mover por la tabla sin perder esta referencia. Esto mismo lo podemos hacer con la primera columna. Vemos como ahora la línea negra aparece para dividir las columnas A y B y a medida que me desplazo hacia la derecha siempre queda la referencia de la columna A, lo cual nos puede resultar muy interesante para no perder el contenido de esta columna. ¿Qué sucede si quiero bloquear tanto la fila como la columna? Tendré que hacer uso de la primera función inmovilizar paneles. Como vemos cuando inmovilizó cualquier fila o columna siempre luego tengo que utilizar la opción movilizar paneles para volver a recuperar esa movilidad. Si lo que quiero es inmovilizar la fila y la columna al mismo tiempo me situaré justo debajo y a la derecha de las filas y columnas que quiero inmovilizar, en este caso por ejemplo me situaría en este la casilla B2 para inmovilizar la primera fila y la primera columna y utilizaría inmovilizar paneles. Vemos que ahora la de las flechas negras aparecen justo entre la columna A y B y entre la fila 1 y 2. De esta forma me puedo desplazar hacia la derecha y hacia abajo sin perder las referencias de la primera columna y la primera fila. Nuevamente utilizaré movilizar paneles para volver a la situación inicial. Existe otra nueva situación o funcionalidad que ofrece Excel que consiste en dividir la pantalla en varias hojas de cálculo lo que en ocasiones nos permite tener diferentes zonas de edición. Vamos a ver un ejemplo situando por ejemplo el cursor en la casilla D7 utilizando la opción la funcionalidad dividir. Vemos que se han creado cuatro zonas diferentes. Se parece a la función inicial de inmovilizar pero es diferente ya que puedo moverme indistintamente por cada una de estas hojas de cálculo sin afectar en un principio a las restantes a no ser que nos estemos moviendo por ellas mismas. Esta también puede tener su utilidad dependiendo un poco de la función en la que estemos trabajando. Nuevamente pulsando en la opción dividir volveremos a la situación inicial. Recordemos la opción más común que podría ser situarse en la casilla B2 y solicitar la función inmovilizar paneles. Aparecerían las líneas negras y podría moverme por el resto de la tabla manteniendo siempre a la izquierda y arriba las columnas y filas de referencia. Espero que os haya resultado útil. Si es así podéis mostrarlo utilizando el me gusta o like de YouTube. ¡Muchas gracias!